Un nuevo día de pesca. Vamos a ir a una zona de rocas que no he ido nunca y quiero ver qué tal está. A ver, vamos allá. Bueno, el día está un poquito peor de lo que me esperaba, ha cambiado el aire y ahora está rotado a levante y tenemos un poco de oleaje entrado aquí justo hacia donde voy, por allí. Pero bueno, vamos a probar y a ver si el agua está tan limpia como ayer. Hay que intentarlo, ya que estamos aquí. Vamos a encontrar una zona que nos ha caído. No, no, no. No, no. Vamos a ver. 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 Y ya está. ¡Gracias! No está la cosa como me esperaba, está un poquito mejor. También que se haya mucho pezado por esta zona, gracias por las condiciones, por las olas, o por qué. Pero, bueno, al menos haremos un poco de deporte y vamos a las aletas. ¡Gracias! ¡Gracias! No he sacado la parte positiva a que haya tantas olas. Si te metes ahí atrás, se le espuma y de vez en cuando aparece alguna bobina. No son muy grandes pero ya dan la talla. Así que vamos a buscar y vamos a ver si cazamos alguna más. Porque ahí entre las piedras es donde se mueve el pescado. ¡Gracias! наши sonWhat's, una agustha, losnam aaron, el archboots y Steven. ¡Vantale! Másico, el 1, multiplica, losnive, losnive 2, de 10 ourtidos. ¡No tienes cogerlos! Tambiénicken los pezars, íb chancellor a meter, hasta mana y p Señor. ¡Gracias! Semưa a ver si el inicio de sal y pú manyommar tienen que disposic français. ¡T springul cinías te jóvenes! ¡Gracias! 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 Sigue habiendo un poquito de doblegaje, cada vez más parece. Más de que sube la mar, pero vamos a aguantar un rato más. ¡Gracias! 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 Se está poniendo fea la cosa. Ya está, vamos a salir. Voy a dar la vuelta porque aún estoy muy lejos. Tengo un paro ahí atrás, tengo que dar la vuelta a toda la montaña. Salte ya. Vamos a salir. Dentro de una horita estoy fuera. Me está cayendo el sol. Estoy francamente cansado. Y bueno. La mar sigue bastante movidita. No me queda un rato para llegar al coche. Y vamos a ver si damos el último tirón y llegamos y salimos. Porque yo no salía antes de que se ponga el sol. No. 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 de volver a casa, que llevo ya en el agua, no sé ni las horas que llevo. Y se pone el sonido. La pesquera de hoy. Dos buenas lubinas, una buena grisa, un pequeño salmonecte y un par de cerquetes.